Saludos cordiales secretores de mi canal Greco Romano History Total War, bienvenidos. Estamos una vez más con otro video histórico, en esta ocasión veremos el número 2 de la historia de los hititas. Ya en el capítulo 1 hablamos de sus orígenes y ahora en el capítulo número 2 toca hablar del tránsito del reino antiguo, a lo que algunos llaman reino medio y reino nuevo con, por supuesto, el conflicto con Egipto. Espero que les guste, si es así recuerden dar like, suscribirse si no lo han hecho hasta ahora, y sin más preámbulo, dentro video. Luego de Hattusili primero tenemos a su sucesor, que vendría a ser Mursili primero, y Mursili primero es el protagonista de un hecho de la historia bastante interesante, y es que él ataca nada más y nada menos que Babilonia, ¿no? Estamos hablando de la fecha del 1595, época, insisto, de Mursili primero. Este rey saquea a Babilonia y pone fin al Imperio Amorreo o Paleo Babilónico, y en momentos previos se habían estado dando conflictos entre este Imperio Amorreo o Paleo Babilónico, y unos grupos de tribus que venían de la zona de Irán, tribus iranias, que son los casitas. A la postre, estos casitas van a formar dinastía, van a formar dinastía más o menos en torno a la misma fecha, y va a ser una dinastía, digamos, bastante próspera. Ya para esta época, para 1595, se van a dar unos importantes cambios en todo lo que es el Mediterráneo Oriental. No hay que perder de vista esto, ¿no? Este Mursili lleva el Imperio Hitita, ese primer Imperio Hitita, ese primer Reino Hitita, lo lleva a su máxima expansión, y a partir de aquí, bueno, van a haber una serie de conflictos a nivel interno en la Corte Hitita, que van a contribuir a su colapso. Después de Mursili I tenemos a Jantili I, a Zidanta, Amnuma, Usilla I, y tenemos luego a Telepinú. Telepinú es el gran legislador, es un rey que hace reformas, es un rey muy potente, muy poderoso, del cual nos ha llegado un código, ese código dice así, bueno, dice muchas cosas, pero esta es una parte y es la parte que nos concierne. Que un príncipe, un hijo de primer rango, sea instalado como rey. Si no existe un príncipe de primer rango, entonces que sea rey el que sea hijo de segundo rango. Pero si no hay príncipe, ni descendencia masculina, entonces que una hija de primer rango tome un marido afín y que se convierta en rey. Y esto vendría a ser el documento legal por el cual se van a determinar qué reyes son legítimos y qué reyes no son legítimos. Telepinú lo que quería hacer era terminar con las usurpaciones. Quería terminar con el hecho de que la herencia del trono estuviera poco clara y cimentó las bases de una herencia legítima de uno a otro rey. Sin embargo, esto no va a prosperar del todo. Va a quedar el recuerdo de Telepinú, pero no va a prosperar. Porque bueno, los años siguientes a Telepinú son épocas convulsas que se llegan a conocer como el periodo oscuro y también le llaman Reino Medio. Aunque esto es discutido porque, por ejemplo, si ustedes buscan en algunos lugares, vamos a citar el más común de todos, en Wikipedia les aparece Reino Antiguo y Reino Nuevo. Y no les dice Reino Medio por ninguna parte. Pero bueno, hay otra literatura que sí nos habla de un Reino Medio. Y ese Reino Medio vendría a ser como la forma que los historiadores tienen para simplificar un poco un periodo del cual tenemos listas reales. O sea, sabemos que Fulano gobernó y fue sucedido por otro más y así sucesivamente. Pero también hay una cosa y es que parece que hay un periodo de fragmentación. Porque hay varios reyes que gobiernan en paralelo. Entonces suponemos que se fragmentó un poco el poder. Y además de eso, coincide esta época, la época posterior a Telepinú, coincide con el surgimiento de otro gran rey en Arzawá. También surge un poder nuevo en Kizubatna. Además, los invasores cascas en el norte también se pusieron bastante liantes. De tal manera que... Y bueno, además, otra cosa importante es que esto surge con... O mejor dicho, coincide con el momento en el que las ciudades de Estados Burritas dan paso a lo que se va a conocer como el Imperio Mitanni. Entonces ahí tenemos ya un recogimiento como tal, el reino hitita. Y por eso lo llamamos reino medio. Y tenemos esas listas reales que son más o menos interminables, bastante largas. Y volviendo un poco a lo que sería la cronología. En la cronología tenemos como último rey, por aquí entre el 1360 y 1344, de ese periodo convulso, a Tudalilla III. Este Tudalilla III, en torno a 1344, debía ser heredado por el príncipe, que era Tudalilla. Tudalilla príncipe, no Tudalilla IV, porque hay otro Tudalilla más adelante. Pero lo relevante del caso es que recuerden las leyes de, justamente, Telepinú, el gran legislador, ¿no? Que decía que tenía que ser el hijo de primer rango. Pero hay otra persona que aparece en escena. Y ese es nada más y nada menos que Supiluluma I, ¿no? Y aquí tendríamos ya lo que vendría a ser el que se conoce como Reino Nuevo. Insisto, hay cronologías que sitúan el Reino Nuevo mucho antes, ¿no? Pero para algunos historiadores es apropiado partir de Supiluluma I, porque Supiluluma I es el gran conquistador y es el que lleva al Imperio Itita a su máxima expansión territorial. Este Supiluluma I fue apoyado por los nobles contra su hermano, que era el príncipe Tudalilla. Y una vez muerto el príncipe Tudalilla y sujeta esta conspiración, él comienza a llevar a cabo una serie de campañas militares sumamente exitosas. Allí acaba precisamente con el Reino de Arzawah, acaba también con Kisuvabna, hiere mortalmente al Imperio Mitanni y consigue controlar en grandísimos territorios de Siria hasta Canaán. Es importante mencionar que los Mitanni como tal, o mejor dicho debemos decir los Urritas como tal, como cultura Urrita, no desaparece del todo en esta época, sino que, bueno, es algo bastante interesante porque el rey Supiluluma fue bastante hábil diplomáticamente hablando porque favoreció una rebelión dentro de los Urritas y entonces mediante el apoyo de los rebeldes pudo hacer el casus belli para combatir contra estos enemigos y para finalmente derrotarlos porque habían sido los Urritas un factor importante para lo que había sido el debilitamiento de los hititas previamente. Ahora bien, en esta época, la época de Supiluluma, tenemos una serie de acontecimientos también muy interesantes respecto a lo que ocurre en otras partes del Mediterráneo porque en Egipto tenemos el periodo que se conoce como Amarniense, es decir, la decadencia de la dinastía decimoctava. En torno a 1353 y en 1336 tenemos gobernando en Egipto nada más y nada menos que Akenatón y coincide con la época precisamente de Supiluluma pero hay más chicos, hay muchas más cosas interesantes que ocurren aquí porque el gran conflicto de egipcios e hititas va a tener lugar en época de Supiluluma. Supiluluma recibe una carta nada más y nada menos de una princesa egipcia. Esa princesa egipcia aparece mencionada en los textos hititas como Dajamunsu y Dajamunsu deriva a su vez de la palabra egipcia Tat-Hemet-Nesut que significa gran esposa real. Por tanto, estamos ante una esposa de un rey egipcio que le escribe al Lugalgal, al Gran Reino precisamente de los hititas y tenemos el registro de esas cartas. Esto lo cuenta más adelante Murcilli II no lo cuenta expresamente Supiluluma sino que lo cuenta un sucesor de Supiluluma y este hombre decía Dajamunsu envió un mensajero a mi padre y le escribió así Y Murcilli continúa diciendo Cuando mi padre lo oyó convocó a los grandes a consejo diciendo Jamás en toda mi vida me había sucedido una cosa como esta Así que sucedió que mi padre envió a Egipto a Hattus-Satziti el mayordomo del rey con el siguiente encargo Ve y a tu vuelta tráeme la verdad Quizás ellos tratan de engañarme Quizás ellos tienen un hijo de su soberano Ve y a tu vuelta tráeme la verdad Acto seguido el texto continúa contando hazañas militares de Supiluluma hasta que en la primavera llega el mayordomo Hattus-Satziti regresó de Egipto y un mensajero de Egipto el noble Hani lo acompañaba La reina de Egipto le contestó a mi padre con una carta en los siguientes términos ¿Por qué dices quieren engañarme? Si yo tuviera un hijo ¿Habría escrito a una tierra extranjera para mi propia vergüenza y para la de mi país? Tú no me has creído y has hablado de este modo El que era mi marido ha muerto No tengo ningún hijo Nunca tomaré un siervo mío y lo haré mi marido No he escrito a otro país Solo a ti te he escrito Dicen que tus hijos son muchos Dame un hijo tuyo Para mí será mi marido Pero en Egipto será soberano Continúa Murcil Así pues, como mi padre era piadoso cumplió las palabras de la mujer y se encargó del asunto de su hijo Y bueno, aquí he de agradecer la inestimable colaboración de Alexandria Magna que va a estar su enlace a su cuenta de Instagram y también de su canal de YouTube en la parte de descripción de este video que ha encarnado en esta ocasión a la gran esposa real que le escribió precisamente a Shupiliuluma En estas tablillas Tablillas que nos llegaron precisamente de los archivos hititas nos encontramos que Shupiliuluma efectivamente mandó al príncipe Este príncipe se llamaba Sananza con la esperanza de apoderarse por completo del reino de Egipto porque claro, imagínense ustedes si Shupiliuluma mandaba un hijo para que se casara con la gran esposa real viuda de Egipto entonces su hijo se iba a convertir entonces en rey de Egipto y Shupiliuluma no solamente iba a gobernar a los hititas no solamente iba a gobernar todo el territorio que consiguió en Siria sino que además iba a conseguir todos los territorios egipcios en Canaán en Egipto y en Kemet o sea, iba a convertirse de esa manera si hubiese triunfado prácticamente en el rey más poderoso de la edad del bronce esa era la aspiración de Shupiliuluma primero pero esto no ocurrió ya que en Egipto como ustedes saben la decimoctava dinastía fue un bueno, al final de la decimoctava dinastía fue una época bastante convulsa en la que surgieron numerosos conflictos debido a la inestabilidad y a la debilidad que tuvo el estado por culpa de Akenatón y bueno, tenemos a reyes muy famosos jóvenes como Tutankamón que sabemos que gobernó brevemente luego tenemos a Hai y tenemos también a Horenge no se sabe en qué momento no se sabe si fue la gran esposa real de Akenatón o si fue la gran esposa real de Tutankamón no sabemos exactamente quién fue pero la cosa es que el plan de esta mujer fracasa de tal manera que el príncipe Sananza muere asesinado camino a Egipto los propios egipcios evitan que él llegue y por tanto que se haga con el con el trono y bueno tenemos también documentos donde nos habla Mursili de su padre profundamente contristado quejándose de que le han hecho un gran daño y por ese motivo tiene el casus belli para comenzar una gran guerra contra Egipto con lo cual le quita bastantes territorios en Canaán saquea toma numerosos prisioneros y se los lleva a Hati y entre todos esos prisioneros y entre todo ese montón de gente que captura lleva una plaga al país de los hititas y esa plaga es tan grave una enfermedad que también mata al rey Shupiluluma muere precisamente enfermo a Shupiluluma le sigue su hijo Arnuganda segundo que gobierna brevemente y finalmente llega al trono Mursili segundo que Alberto Bernabé en su traducción de texto hititas llama un rey piadoso porque Mursili segundo tomando en cuenta las leyes de Telepinu él llega a la consideración o tiene digamos la convicción de que todas las cosas malas que les pasa a su padre a Shupiluluma primero tienen que ver con el hecho de que él eliminó a su hermano para hacerse con el trono entonces vemos aquí algo muy interesante porque es un un rey es un gran rey un lugar gal un hombre muy poderoso que hace autocrítica o sea él se plantea ¿por qué llegamos a estar como estamos? con una plaga que mató a mi padre y también al rey anterior no a mi hermano Arnuganda creo que era su hermano si no me equivoco eso se puede corroborar por ahí y hace autocrítica y se vuelve piadoso porque trata de alguna manera de pedir perdón ante los dioses por todo lo que había hecho su padre y de replantearse el poder como tal bueno Mursili es un es un rey que digamos tiene una serie de éxitos repeliendo un poco los avances cascas los cascas son unos pueblos del norte al norte del imperio que constantemente iban a estar acosando la frontera pero no hay mucho más que comentar de él hay bastantes textos religiosos Alberto Barnabé Pajares el escritor el filólogo que tradujo los textos hititas en este volumen dice que parece que este rey en realidad iba a ser sacerdote iba a quedar como sacerdote toda su vida porque es que es tanto el énfasis que tiene en la religión que que bueno que le llaman rey piadoso en la época todos los reyes eran muy piadosos pero este digamos que es el que más y así es como llegamos entonces a otro soberano a otro soberano de los hititas tenemos también una serie de conflictos que van a tener lugar en breve por aquí vamos otra vez a colocarnos lo que sería la cronología para no estar perdidos y para tener todo siempre muy bien visto este Murcilli II le sucede su hijo en el trono que es Mugwatali II y este Mugwatali II va a ser el que va a acudir con miles de hombres a enfrentarse contra Ramsés II en la célebre e increíble batalla de Kadesh la batalla de Kadesh como ustedes saben no tenemos idea quién la gana no sabemos si la ganan los egipcios no sabemos si la ganan los hititas ambos bandos se presentan como vencedores al parecer por los documentos que nos llegan tanto de la época como posteriores fue un empate un empate entre dos grandes potencias más adelante vamos a entrar un poco más en detalle respecto al tratado de paz este Mugwatali hace unos movimientos interesantes porque como ustedes saben la capital de la capital de los hiritas Hatusa está bien al norte y él mueve su capital hacia Tarjuntasa y a su hermano su hermano que se llama Hatusili le da el control de Hatusa porque Hatusili desde Hatusa debía repeler los ataques y Mugwatali de Tarjuntasa preparó todo para la batalla de Kadesh entonces quédense con esa con esa memoria con la memoria de Hatusili respecto a la batalla de Kadesh no voy a entretenerme demasiado ahora probablemente más adelante haga un video con full edición todo con gráficos de Total War Pharaon hablando de la batalla como aquel programa antaño de batallas decisivas de History Channel pero quédense con el nombre de precisamente este hombre que es Hatusili porque a Mugwatali le sucede en el trono su hijo que es bueno que aparece en los textos como Urshiteshub los reyes hititas solía tener un nombre antes de ser reyes y un nombre de reyes Urshiteshub vendría a ser el nombre del príncipe y el nombre que iba a tomar este príncipe Urshiteshub o mejor dicho que tomó es el de Murzili III y este Murzili III gobernó en torno al 1272 y el 1267 fue exiliado por su tío Hatusili III que recuerden antes había sido un personaje importante en la época de Mugwatali porque había comandado las fuerzas que habían frenado a los cascas Hatusili no solamente había frenado los cascas sino que había se había establecido en el norte o sea él logró controlar a estas tribus algo que era sumamente difícil y que rara vez se hizo durante toda la historia y precisamente usó su poder para exiliar a este Murzili que bueno que aparecen los registros como Urshiteshub o sea básicamente Hatusili ningunea siempre a Murzili le llama Urshiteshub no le nombra por su nombre real como tal entonces aquí podemos ver que hay un quiebre digamos en términos muy contemporáneos hay un quiebre institucional porque si bien es cierto que Supiyuluma primero ya había usurpado a su hermano con Supiyuluma había partido de la dinastía y esa dinastía iba bien legítimamente o legalmente hasta que Hatusili tercero hace la usurpación y quita a este Urshiteshub para ponerse él este Urshiteshub se va a Egipto recuerden que Egipto es enemistado con los hititas pero Hatusili tercero que es un gran líder un gran diplomático lleva a cabo negociaciones precisamente para restablecer los lazos con Ramsés tercero porque fíjense que aquí entre los hititas hemos tenido varios reyes pero entre los egipcios todavía gobernaba Ramsés segundo porque Ramsés segundo es uno de los reyes más longevos de toda la historia entonces este Hatusili es el que hace el documento el famoso documento el tratado de paz entre los hititas y entre los egipcios y a partir de aquí iban a tener lugar una serie de correspondencias que están perfectamente bien documentadas en este volumen yo se los recomiendo aquí tenemos por ejemplo situaciones en las que la reina de los hititas está enferma y entonces en Egipto el Ramsés le manda médicos a la reina y así y se tratan de hermanos y una cordialidad diplomática realmente increíble y tenemos allí por ejemplo datos en el que este Hatusili tercero logra consolidar los territorios que antes había tenido su piruluma su antepasado su piruluma primero y este a su vez él para poder haber hecho el golpe de estado o digamos la usurpación contra Murcilli tercero más correctamente hablando él hace que otro personaje gane relevancia aquí que es un tal Kurunta y este Kurunta es hijo de Mugwatali es decir que se ampara en su sobrino para poder quitar de en medio a este Ursi Tepsu ese Kurunta va a ser más importante más adelante porque este Kurunta se va a convertir en usurpador al momento en el que se den todas estas movidas porque él dice bueno yo también soy yo también tengo aquí derecho aquí hay una usurpación yo también puedo proclamarme rey el problema es que de Kurunta no tenemos mucha información tenemos solamente un anillo que le proclama Lugalgal o sea Kurunta como Lugalgal ahora bien este Hatusili también recibe de Egipto grandes donaciones de grano para solventar los problemas de hambruna que habían y demás digamos que tiene un reino bastante estable marcado por matrimonios alianzas pactos diplomáticos y victorias en el plano militar que llevan a que los hititas tengan un poder similar al que habían tenido pero luego viene el sucesor de Hatusili tercero que viene a ser Tudarilla cuarto este Tudarilla cuarto es hijo de Hatusili tercero de Hatusili 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 de Hatusili